hola hola querida familia pues aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo mami de qué se trata lo único que podemos ver aquí es verdura bien picadita aquí va a ser enchilada una carne para guisar miren como saben lo puse a zancochar ayer porque así ya está de medio cocer verdad es una carne guisadita con verdura y pues ayer nos grabamos porque no quiero decirles y verdad que éste a la verdura la verdura lleva para llevar a casa y en zanahoria y es bueno bueno pues ahí verdad bendiciones a todos mis queridos amigos verdad que estuvieron ahí pendiente cuando vine tenía un fin de mensajes tenía como 200 mensajes y gracias verdad por estar pendiente y pues el motivo verdad siempre es que ayer me desapareció de whatsapp todo el día yo creo que rompí récord no conectarme en todo el día pues me quedó tiempo pero ni de verla ahora en el teléfono bien como pueden ver ya está aquí ahorita lo vamos a poner a que se cocine y este ya esta carnita que le que cocinó le echo algo le eche lo acostumbrado que le echo el sazón sal de ajo sal de cebolla y consomé bueno para que agarre sabor le eche consomé de costilla a consomé de costilla bueno pues no está bien eso queda bien rico entonces solamente le echo sal de ajo sal de cebolla consomé consomé sal y consomé de costilla no consomé es el mismo consomé de costilla el de costilla es otro y el de carne es otro pues ahí estamos haciendo bueno estaba comentando que le va a venir visita verdad va a venir visita entonces le vamos a hacer carnita visita y por lo que me he dado cuenta que vienen desde aguachapán vienen de aguachapán y creo que este que son los abuelos de los gemelos ajá te acuerdan el video que hicimos de los gemelos si pues ellos yo creo que ellos ellos creo que si ellos van a venir pero no se si van a venir los gemelos ajá verdad pero que la verdad es que los vamos a recibir aunque sea con con carnita no hombre y este esta comidita es rica y a mi lo que me gusta cuando es una comida así de con recaudo me gusta ensalada así con mayonesa yo no voy a solo arroz y todo voy a hacer ahí nos vamos a ver si conseguimos pepino jejeje bueno pues entonces ahorita vamos a esperar ahorita este voy a deshacer esto ve vamos a ir a ver por aquí esto como pueden ver ya lo tenia hecho ajá este ya lo tenia hecho solo lo vamos a deshacer con con la sopita de esta para no echarle mas agua ajá verdad ahorita esta helada la sopa se puede deshacer eso es este es este especia este de que le dicen relajo y todo eso ah este mismo que usan para los panes verdad si ajá pero como a veces cuando mando a hacer tengo verdad y así es que creo que me llegaba olor bien rico a a a recaudo de pan ajá ajá pues este ese recaudo de pan pues aquí estamos en la cocina de tía blanca así de que pues estamos viendo verdad otro mas de sus inventos jejeje quiero decirle que son inventos sabrosos y una rica comida que se hace bien como queda aqui si uno lo quiere un poquito bueno que aqui tiene que herver verdad si tiene que ver tiene que espesar porque yo cuando hago el el recaudo le echo un poquito de un lugar de pan francés le echo arroz ajá nuestro arroz y le echo arroz ajá y cuando no se le echa arroz se le echa unos panes ahí franceses si pero esto con arroz y cuando lo esta hirviendo es que el va espesando hombre esta rico esta delicioso vaya aqui lo vamos a dejar y si no espesa le vamos a echar un poquito de de maicena simple simple ajá bueno pues entonces estamos viendo que aqui tenemos la carnita guisada que esta preparando tía blanca para recibir su visita verdad asi que pues nombre una visita que venga y se encuentre con esta carnita no hombre si este es un delicioso y este le voy a echar y es salsa pura de tomate se lo voy a echar porque esta salsa que se ocupa para la salsa de las pupusas verdad que se la voy a echar porque ya que tengo hay que aprovechar hay que echarle asi no se le echa este la la ya la preparada verdad la la salsa instantanea la salsa instantanea ranchera ajá no asi se le echa ya esto y si a esto le es de puro tomate y se ve bien espesito si es que estaba bien madurito el no hombre ya no va a haber necesito echarle otra cosa y de sabor esta delicioso bueno pues entonces mientras este mientras esta esa rica ese rico almuerzo vamos a hacer unos saluditos por aqui bueno pues entonces mientras esta eso vamos a hacer unos saluditos vamos a hacer un saludo de jennifer para jennifer cristal bendiciones jennifer no para jennifer es una jennifer es uno ajá y cristal es otra si bendiciones para cristal y bendiciones para sofia bueno pues ahí estan los saluditos y para reina de la paz ramirez reina de la paz ramirez bendiciones a ella que nos piden las saludos verdad si asi es pues con mucho gusto que les hacen los saluditos tambien este la niña hermana ana garcia pide un saludito de blanquita pero se pone dificil ahora con blanquita porque ahorita esta estudiando y no puede pero cuando tenga un lugarcito pero sábado domingo le vamos a hacer sus saluditos y que haga una su receta una su comidita una su comidita si porque ahi estaban diciendo que pues que prepare otro desayuno dice como lo que ella sabe preparar dice verdad asi que gracias gracias de todo corazon a todos aquellos que nos siguen a todos los que nos brindan su apoyo pues muchas gracias por dandole like y compartiendo nuestro video tambien dios bendiga a toditos los que se estan suscribiendo pues que son nuevos hay varios nuevos verdad y pues gracias recien suscritos suscribirse a nuestro canal verdad les agradecemos mucho pues que les podemos decir sigamos adelante verdad si asi es porque con ellos es que seguimos adelante y pues tambien que les gustan nuestros videos verdad si asi es gracias por seguirnos verdad es una bendicion de parte de dios y de ustedes tenerlos en en este en los en el canal verdad y les damos a todos una una felicitaciones a toditos los suscriptores y los que no se han suscrito todavia verdad porque faltan tambien hay un saludito para elena romero bendiciones verdad que pues ahi por sus comentarios y tambien verdad bendiciones para todos los que nos comentan positivo y negativo asi que bendiciones a todos y pues ahi vamos aprendiendo verdad asi que vamos a esperar que este la carnita para despues mostrar un platito a ver como le quedo a tia blanca bueno a mi mamá verdad jejejeje asi que vamos a esperar que este esta rica carnita y pues aqui tenemos ya el platito listo ya de el la rica carnita guisada aqui esta con su arrocito con cabeza de pescado pues queda bien riquisimo un sabor exquisito y unico asi es como esto pues ha hecho verdad la rica receta este tia blanca verdad y pues miren que sabroso se ve quedo delicioso la carnita muy facil muy rapida de preparar y asi que esperando verdad que les haya gustado esta rica receta e invitandolos siempre que esten pendientes de nuestros videos asi que bendiciones a todos y nos vamos a ver en un proximo video adiós 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 Gracias.